Tú no puedes perder de vista quién es ese personaje y tú no puedes entrar en estos detalles porque estás lamentablemente dando un paso a una confianza que evidentemente puede traer mucha crítica, que es lo que se evidencia hoy, un malestar en el país frente al trabajo periodístico. Pero evidentemente el caso de Norero abre un debate mucho más serio para identificar que no solamente la justicia o los políticos están expuestos con estos tentáculos del narcotráfico, sino también ciertos medios de comunicación. Lo dijo el embajador de Estados Unidos y desde ahí ya tienes una alerta. Entonces es importante que las investigaciones puedan avanzar para identificar a los responsables y hacer una purga, por supuesto. También es importante poner a debate algo. Las plataformas digitales o medios digitales tienen que ser expuestos a transparentar los ingresos económicos. Creo que de esta manera nosotros también podríamos tener esta obligación para evitar a todos catalogarlos como medios informales o medios que no tengan una hoja de ruta con normas deontológicas. Gracias. 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 Gracias.